Arrastrando aquel madero Fui subiendo la montaña El dolor que había en mis huesos Fue llegando a las entrañas Pero aquel era el mandato Por el cual yo estaba allí Tuve que entregar mi vida Fue por ti Tú no creas que no sube Fui consciente en lo que hacía Todo era necesario Aunque mucho me dolía Ante el Padre yo era el hombre Que debía así pagar Los pecados por toda la humanidad Soy Señor Soy el único Que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Y fue por ti lo ves Y he venido a decirte lo otra vez Soy Señor Soy el único Que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Y fue por ti lo ves Y he venido a decirte lo otra vez Yo te hice compañía Muchas veces quise hablarte Me miraste confundido Con la mente en cualquier parte Sal corriendo de ese mundo Mientras puedas decidir El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir Soy el Cristo del madero Del que muchos se han reído También muchos hoy son salvos Por la fe que me han tenido Te has metido en un problema Que no sabes afrontar Si tú quieres hoy Yo te puedo ayudar Soy Señor Soy Señor Soy el único Que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Y fue por ti lo ves Y he venido a decirte lo otra vez Soy Señor Soy el único Soy el único Que puede darte solución Por amor yo vi mi vida Y fue por ti lo ves Y he venido a decirte lo otra vez Yo te puedo ayudar